El nervio hipogloso se encarga de la motilidad de la lengua, por lo que se evalúa su inspección en reposo y movimiento. Para esto se hace lo siguiente, el trofismo de la lengua y para ello vamos a tener la lengua en reposo. Abre tu boca grande, la lengua en reposo habitualmente no tiene ningún tipo de movimiento y es simétrica en términos de trofismo, el lado derecho y el lado izquierdo. Al pedirle que protruya la lengua, saca la lengua hacia adelante, la lengua sale central, deja la lengua adentro, empuja mi dedo a través de la mejilla con la lengua, vemos la fuerza muscular, al otro lado, perfecto. En este caso, ambos nervios hipoglosos están indemnes. De lo contrario, por ejemplo, si se tiene desviación en reposo hacia la derecha, quiere decir que la lesión es del nervio izquierdo. En esta misma lesión se le pide al paciente que protruya la lengua, esta se desviará hacia la izquierda, hacia el mismo lado de la lesión.